Hacía bastante que no reaccionábamos a nada de México, ¿no? Hace un montón Así que hemos vuelto con nuestros amigos mexicanos Otra vez con Mexor Vamos a... Mexor Vamos a ver Aguante Mexor y México Cuando decidimos volver con México siempre decimos ¿Algo de Mexor? ¿De Franco? A ver, comenten ustedes qué más puede ser Dale Si comenten, que los vemos Vamos a ver Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo están? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Bienvenidos a un nuevo Jueves Random Jueves Random Jueves de México, cabrones Exactamente Sí Sí, porque cada momento volvemos con México Para que nuestros amigos mexicanos nos comenten cositas No nos critiquen Sí, porque nos critican que tardamos mucho en reaccionar a la cosa de México Así que decimos Tener razón ¿Saben que los Jueves Random? Es random A veces solitario A veces cosas graciosas A veces lo que sea Sí Hoy tocó México México a una canción de Mexor Que ya hemos reaccionado a unas cuantas A Patria y Sangre Y a algunas otras Mexicanos al grito de guerra Mexicanos al grito de guerra Es verdad Y ahora vamos con Escuadrón de Águilas Que por lo que entendí Trata sobre el escuadrón de Que México prestó O estuvo No tengo ni idea del contexto histórico Pero básicamente en la Segunda Guerra Mundial Un escuadrón aéreo Fue a la Segunda Guerra Mundial Algo así Mira Nos vamos a enterar ahora Dale Dale ¿Te parece? Perdona nuestra ignorancia ¿No? Pero bueno Sé la historia de esto Así que ya capaz que la misma canción no la dice Lo ponen con texto Sí Perfecto Vamos México declara la guerra A los países del Ejército Y declarar Según los propuestos Contextos de secretarios de Estado Y de secretos de departamentos autónomos Reunieron a catacitar los viernes 22 del corriente Que a partir de esta fecha Existe un estado de guerra entre nuestro país Alemania, Italia y Japón Código Morse Atención Segunda Guerra Mundial 1929 Inició un conflicto global Cambia el mundo para siempre Segunda Guerra Mundial Levastica nazis sobre Europa se impondrá Los aliados no esperaban represalia tan brutal Ya recuperábamos en la revolución El petróleo se buscaba y se logró la expropiación Con su sangre y cicatrices mi nación se levantaba Pero ataques y amenazas eso no se lo esperaba México abogaba por la paz entre naciones Condenando a Tercerrain por sus recientes anexiones Sin ser superpotencia levanta fuerte la voz Austriacos y polacos libertad para los dos Después dichas amenazas acaban en agresión Submarinos alemanes atacan a la nación La tensión se respiraba en todo este territorio Un de buques mexicanos Sin motivo eso es notorio Al otro lado del mundo Japón atacó las bases Llamamos Podió la orden atacar los kamikazes Los gringos sufrieron bajas en las islas de Hawái Los nipones los embisten al grito de Bonsai Mi nación se alertaba si mil charros con coraje y con valor se preparaban Bien armados con caballos, pistolas y con machetes Esperaban firmemente a nazis y japoneses No cualquiera defiende así con su bandera Se necesitan fuerza, carácter y valor Como quieras, protegeron a su tierra Las aguillas aztecas se merecen nuestro honor ¡Claro! ¡Muy bueno! En el 45 arribaron a Filipinas Una nación hermana se encontraba hoy en las ruinas En Manila los aliados recibieron con honor A las águilas aztecas que lucharon con valor El escuadrón ya lo sabía que era un rival muy peligroso Aguerrido y conocido por terrible y poderoso ¡Pero 30.000! También supieron del poder Que el escuadrón nos entuscaron a chiles o con caer Destruyendo infraestructura, armas con voces y refuerzos Su destreza por el aire como aguila En el viento con misiones siempre verdaderamente peligrosas Como el bombardo en picada con acciones asombrosas Terminó la guerra, el sufrimiento y el dolor Hay laureles de victoria, también se buscó el honor Con aplausos monumentos festejaron con euforia Y las águilas caídas quedan en nuestra memoria No cualquiera defiende así con su bandera Se necesitan fuerza, carácter y valor Como quieras, protegeron a su tierra Las aguillas aztecas se merecen nuestro honor Porque en la fase de la historia nos olvidan Los soldados aceptaron su muerte para vivir Su coraje Es el que nos inspira Para unir nuestras fuerzas y levantar al país Lo haber dedicado con mucho cariño y respeto a los veteranos del heroico Escuadrón 201 Y para los mexicanos que lamentablemente perdieron la vida en los diferentes frentes de la Segunda Guerra Mundial Sí, las águilas aztecas Ya terminamos, pero no sabía que México había estado apoyando Tan implicado en la Segunda Guerra Mundial Sí, tan implicado en la Segunda Guerra Mundial, la verdad, no lo sabía Así que, nada Fuerza 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 Fuerza, sí Que en paz descansen todos los que lucharon Y... tal cual O sea, se merecen toda la memoria de México Todo el que luchó en la Segunda Guerra Mundial A ver, el hecho de... Es que es increíble que haya habido una guerra de tal... De tal tamaño Y que sigan habiendo guerras Igual O sea, que sigan habiendo guerras Es algo tan... feo Tan fuerte Sí, sí Pero bueno Vamos a seguir A ver ¿Este señor quién es? ¿Serán...? ¡Ah! Estas gentes son las gentes que luchó Los del Escuadrón ¡Guau! O sea que hay algún documental o algo Perfecto Qué lindo O bueno Que sí, honor a esta gente Claro que sí Y me encantó el video ¡Se merecen nuestro honor! La guerra debe ser siempre nuestra última opción Última opción Que la paz de Dios Todopoderoso Y nos hicimos en el futuro En el futuro Exactamente Dios, paz y libertad Dios bendiga México, cabrones Sí Sí, tal cual Sí, totalmente Qué lindo hacer Se me puso la piel de gallina Me encanta Mexor Porque te ponen un contexto De la historia de México Re lindo Para que... Todo el mundo pueda saber Un poco más de México O sea... Sí Mexor no es sólo para los mexicanos Está buenísimo que la gente lo escuche Porque... Creo que poco rap hay sobre historia, ¿no? O sea... Es rap de historia Es un poco lo que comentamos en los otros videos también Que... Hasta es educativo O sea, sirve para mostrarlo en los colegios Que... Que... Que los videos de Mexor O sea... Te cuentan la historia a través de una canción Me encanta La historia de... No sé, si en algún momento en el colegio se habló sobre el escuadrón 201 Y entonces uno te pone Mexor y... Y te tira toda la bata Y te queda grabado Claro... Porque viste que las canciones te quedan grabadas Y... Me encantó Porque te pone, como te digo En un contexto que todo el mundo debería saber sobre la historia de México Y bueno... Muy bueno Es excelente Ojalá habría material así de todo Bueno y seguramente lo haya Sí De canciones de historia Claro... Con rap Conciencia Porque es rap conciencia Y encima de historia Me encanta Excelente Mexor es buenísimo Así que muy bien Mexor Bueno... Espero que les haya gustado nuestra reacción Sí... Espero que les haya gustado Me encantó el video Eso te quería decir Que me encantó el video Parecía como un... Un juego de... Un juego de play, ¿no? Un juego de... Un juego de... Sí, sí Te juro que sentí en un videojuego Porque está muy bien hecho Muy bien hecha Muy buena Sí, la verdad que muy bueno Pero bueno, si les gustó nuestra reacción Por supuesto ponganle me gusta Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Dale que están esperando Aquí en la campanita Y vamos a estar anunciando algunas novedades Para nuestro canal Sí, sí, atentos a nuestra comunidad Así que estén atentos Y nada, nos vemos en el próximo video Adiós